a jugar o no andará pidiendo cotizaciones y no quiso pisar a todos a la verga que se le atravesara más apretada tienes que apretar la más y va cayendo gente huella no 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 si va uno con ustedes wey ya se pasaron los días fueron para los no mames si venían aquí derecho wey ya se fueron para ellos para dejar buscar en el agua busco el trauma wey no me creía que traiga gente atrás a la verga tú también te pasas de vergas al picado estás viendo que no mata wey y todavía va se le quita las armas yo no mato el que se puede ser por goku a ti porque no estaba ya jugando wey eso va a no verga te guste en ser no como vea lo veo a si no juegas o no te lo vas a matar a ver ya estamos jugando todos ahorita vamos a ver ya me voy a la verga no hay nada aquí yo voy a matar porque me iba a caer en una caja wey no sé dónde 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 me la pareció aquí wey encima de mí la sombra a mí también wey pero ya no mire dónde en el gimnasio sí sé que cayeron como uno o dos cabrones al vergo lo tenemos aquí radar dónde cayó la puta caja wey ah va cayendo factor y salpicado allá va en factor ya la mire no traen radar no hay no está la pata aquí los tenemos en el siguiente en el siguiente edificio ahí ya me está apuntando piensa que soy yo solo wey ya te los tomé a los dos ya te tomé a los dos eran tres wey me traen las armas de la caja wey yo aquí tomé a dos monta al otro que tomaste aquí te lo tomé a los dos aguas aguas quítale las armas yo te cubro no yo me voy a llevar el loco nomás ahí está la otra ya corrió ya corrió se fue por el agua ok voy a arriba a qué altura a qué altura a qué altura allá está en el barquito ya cayó el de qué lado es otro wey ok aquel ya cayó aquí están los armas de la caja no van a estar aquí aquí han embarcado no había agarrado el lápiz keeper wey no la dejé tirada wey te lo hubieras traído wey salpicado era ese vato no al que tumbé acá wey última hora wey pero yo si mire un wey tiene el agua wey no me agarró los armas de la caja wey no este no trae nada wey pero estos dos wey si traían van a estar acá arriba en este antes de llegar al gimnasio wey vamos a por el gimnasio o en los baños porque aquí cayeron ellos wey aquí no hay nada wey a ver si están en los baños aquí están looteado ahí viene un carro cruzando no allá va la patrulla va por arriba a ver un carro en el lugar del goku en el barquito no están wey no wey no hay nada wey no hay allá en el otro lado wey en los baños no está no sé wey me imagino que ahí tiene que estar wey por qué a ver ahí wey la zona no hace gastar los baños wey ahí está vamos vamos o esa pinche arma morada no me acuerdo cual era wey que es la del 45 mata bien vergas si que si te dije ya agarraron la caja wey acá está pinche sordo que no hice cuando le di que ahí estaba si pero se pasaron esto no sé si ya las traen donde está la caja en los baños wey en los baños y apúrale que te quedan 20 segundos porque te va a empezar a quitar malas zonas no no tengo nada para poner wey que aquí ya está lupeado no 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 según las radar no traigo yo tampoco no miro a nadie en atraso nadie ni en alma ay mi chile encheador patrulla está looteado 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 en el cruce ay hijo de tu puta madre casi te tumbo ay casi caida ahí está ahí está ese edificio ya lo tumbe si fue ese hijo de tu puta madre te acabo Goku ay wey hey 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 quien me echa la mano acá traigo a dos se acabo va a tumbar a dos voy voy te ando querido agarrar un radar donde fue el putado ahí tumbé a dos wey atrás moto aquí hay accesorios wey se ocupan acá también wey acabo de tomar un pendejo mira cuatro donde acá donde estoy puto goku donde quedaste wey oh si alcanzas tus armas goku si aquí están wey te las abro no no ya vienes ok te las voy a armar en putiza ahí está y agarra los accesorios wey están adentro ok donde vienes ok ya viene solo viene solo ahí están afuera wey nomás lo teo a la bolsa primero en putiza las armas no desaparecen ya te le puse lo que tenías y acá hay más cosas wey aquí hay más aquí hay más un tapiche salpicado ok aquí está acá wey si ya te miré ocupas calibre 50 no vengo hasta la madre de todos modos 338 aquí trae toma toma mira 4 aquí déjalo mira 4 no traía algo yo sí te la puse el arma no yo dije allá arriba va a terminar en la loma la verga y tenemos en las caballerizas wey también está allá arriba no yo diría que sí no cubranse de su derecha no más wey traemos atrás no si wey estamos escuchando por el puente wey por el puente mira está dentro de la zona wey hazte para acá wey te están tirando de la izquierda ya lo tumbaron lo tumbó otro lo tumbó otro aquí no me mata les tumbé uno allá afuera wey vénganse para acá ya vengo ya vengo de regreso aquí estaba el otro estaba dando la vuelta wey trucha ahí está dentro de la casita wey sí pero pues aquí para que van a buscar wey no no lo estoy viendo aquí está ¿dónde está la bolsa tirada o o que ya ya lo viste ya lo mire yo le cuido al lado derecho wey ahí te va porque si no no quiero que te vayan a matar a la verdad ya lo se aventaron a la verdad también vamos por él de una vez no que hijos de la chingada ahí está adentro wey era el último wey era el último sangre wey no verga y sí wey sangre que me bajó toda mateo ¿dónde está el teléfono? acá este wey tiene sangre cabrones ya 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 traigo yo ya yo también ¿dónde está el teléfono? ¿y Alex? ¿dónde está? no agua fea agua 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 te tiro enfrente ay wey ah paro cabrones me vas a matar mamá me llaman que no se pasen es que vas bien enfrente cabrón y no pueden tirarles pero es que eran dos wey yo te bajé yo te bajé eran dos pendejo pendejo te vas enfrente wey yo traigo traigo cuatro ya no wey te vas hasta enfrente wey también te mamás no mamás cabrón si todos íbamos corriendo wey yo te bajé el del lado derecho wey y así te mató que estaba atrás del árbol aquí hay un trophy me lo voy a llevar nos quedan doce se quedaron bien atrás cabrones si wey pusamos con la zona ye ye el maizal si wey pero tenemos que cubrirnos de los de la derecha lo que tenemos aquí arriba o atrás wey no podemos estar mirando los tres para donde mismo y dicho y hecho wey los tres estamos mirando no yo estoy mirando para enfrente wey de la derecha no miro a nadie hasta ahorita wey van a estar en el túnel va a ser más afuera del túnel todavía wey tira minas allá al lado derecho wey que no suban wey allá enfrente wey no creo que suban por aquí wey ya estoy cuidando de la derecha del túnel nos quedan cuatro cabrones wey estoy esperando a ver si sube alguien wey mira pero vamos adelante si wey de aquí yo creo nadie subió ya wey que te den 700 por los dos no sé 800 no hay nadie ya los oíste no entrando acá lo traemos uno en la casita de atrás hey aquí 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 traigo uno ay wey ya cayó a la derecha yo miro al de la derecha curándome el que nos quiere dar la vuelta el que nos quiere dar la vuelta son dos ya están los dos wey curándome 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 me tumbó a la verga ya casi caí ese wey queda uno más de esos wey uno más uno más deja esa pinche barrera firma lo que le pones tú solo huh a 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 b a a p a ya a ¿Qué? Yo no sé si pone la barrera, güey, pa' que no le peguen o pa' no pasar él, güey. Ha de pensar que a de ser un cielo, como los del otro es el color de veris, güey. ¡Ay, Dios! ¿Qué? 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 No, madre, güey, que se pasó de verga. No se vea, güey. Ponlo, güey. El pastor no se ríe por tener la vida de... No lo mire, güey. No, nada. Te falta todavía una. ¿Y quién es este? ¿De Alexander? Sí, ese es. Mi corbe también, mi pichín, mi rollo. Mi pichín, dos brodas. Churronco, ya no sabe hacer. Vamos a darle más atención a la pichí garganta. ¡Ajuega, en la salida! ¡Ajuega, en la salida! ¡Cuál huele! ¡Cuál huele! ¡Vad, vad, vad, vad! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. y ahorita menos que ya pasé y bueno en ese aspecto si estoy con el estilo estuvo como un buen guerrero con el y está cayendo de qué lado en las casitas de arriba no hay una puta mira bueno mira ni una mira más arriba aquí no está la patrulla we están tirando al otro lado aquí está en el barquito del goku en el barquito del goku aquí está wey ya se tiró al agua la chula su madre hijo de la chingada me lo ganaba este perro para que me dices me pegaron de 359 359 me pegaron de donde veníamos wey de un embarcadero más o menos no pero el pedo es de para donde están mirando wey yo voy a meterme aquí las oficinas ya está luteado wey aquí hay aquí está ahí me ayer en el otro ya lo miraron junto a tu tarea y ahorita vamos a acabar la tarea bien va cayendo aquí conmigo wey vol tiempo arriba vengo pasando arriba el salpicado malas casitas de arriba wey dos son dos goku te va a quedar a ti wey te cayó en el techo ahí ya cayó la verga eran dos agarrando mis armas wey voy va uno por el gimnasio cual tienes tumbado goku ya no tengo balas wey acá viene este wey por mi wey ya cayó ya cayó ay mamá me me dispararon del otro lado del 1270 wey aquí arriba wey aquí ya no me pega ahí viene por mi wey ya aquí estamos wey hay unas escaleras vámonos para atrás wey vámonos para atrás me estoy curando wey si me dan un pedo wey me matan wey te van a tirar ahí wey ahí está éralo allá va se fue para arriba no lo miro wey atrás de la casita de los baños ya va hasta arriba wey ya van para arriba eva ahora donde te mataron Gil aquí en la escalera ahí en la escalera está bien muerto yo necesito balas wey acá mira cuatro wey acá mira cuatro wey acá mira cuatro wey aquí maté un pico mira cuatro que no traeca si no traía balas tampoco aquí saca mis armas espérame espérame esperame acá acá tracito de nosotros se están matando wey a quien le tiras al picado? a lo wey de atrás wey ok ya lo mire vámonos cabrones, vamos lejos vámonos a la verga no vas a alcanzar a llegar por tus cosas Gilman oh no no va a salir, no va a salir Gilman eh si tanteo que nosotros no vamos a salir no hay acá Rafi? sabes wey no miramos no mire wey no ya me alcanzo los ganchos yo puto estoy así como vengo para entrar aquí a bajar los ganchos y retirados dale ahorita agarro ahí ah todo el mundo va a alcanzar a salir se me hace wey ahi te dejé ganchos tirados wey ah uy acá hay una barrera eh cero mire un pincho y un pincho de los ganchos de los ganchos de los ganchos ya los voy usando wey ya los voy usando wey pero no me deja agarrar bastante espacio en corto nomas me deja pero si salgo un silenciado yo traigo eh si wey deja deja muteo el puto Gil wey con ese puto ruido no oigo ni vergas aca tenemos aca arriba espérate wey espérate espérate se viene curando aqui wey también ay hijo de su puta madre dale la vuelta por aca dale la vuelta aqui entre el 50 y el 90 wey los tenemos wey eh ah ya los miré en el arbol grande aca van enfrente ya con ganchos wey uno mire que paso un putiza cierre la puerta ya llego ellos tienen que bajar eh de frente panderaguas hay un lado wey le estoy diciendo wey estaban mirando a ese otro lado y tienen que bajar ellos wey eh si wey ya valió verga ah nos dio la vuelta wey te dije que vos no con ganchos el puto pelón que siempre se va viendo yo tengo balas wey que quieres que haga como sea wey yo vine a ver a ver si me traigo yo tengo balas en esa puta caja wey lo tienes en el arbol de la izquierda wey y ahi tienes una mochila pegada a la roca a ira o no es a la derecha ah no son piedras a tu izquierda eh eres el ultimo wey y te quedan dos minutos no tengo ni balas wey yo nunca no si se puede 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 Goku vamos conviértete en piedra sobrevive ya valió verga no mamos de donde jeje jeje ah cabron te mató con la con esa arma te mató no siéndose un mamón tu crees y desde bien lejos visto hasta dónde estaba hasta la mitad de asilo wey ¿Cuál arma es la que trae el güey? No cambia de arma. Pero mira a este pinche pan, por puta. Cállate, pendejo. Vamos a darle otra atras, güey, porque me cae de madre que no. Ya les di un gane yo, con cinco kills. Ya les dimos. Ah, perdón. ¿Si andamos ahí? A huevo, puto. Mira, güey, el daño que hiciera. ¿Y a quién se lo dice? A Gilman. ¿Cuánto desprecio? ¿Cuánto desprecio? ¿Cuánto desprecio? Va una también, yo Gil, cuéntame, ¿eh? Dos, una y una, vamos. Ahí sí, una. La pero como dos, tres fotos aquí. ¿De hoy, pendejo? ¿De hoy? Yo hoy es la primera que no mato. ¿De qué? No, no te compras un carro. No te compras un carro así de claro, ¿no? Tienes para uno de esos. Compra, tengo de diez mil. Voy a compro, compro. Está bien, no me hagas caso. compratelo puesta acabo el consulador doble cabeza va a servir para los dos para que te enojas y Ay, 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 paradito, espérame, porque estoy buscando algo, eh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Ahí ¡Ándale! ¡Lito! ¡Lito, Calito! Gracias, papá ¡Ay! ¡Ay! Vienen, vienen, ya vienen Dos Tercer piso y hasta el techo Segundo piso voy a la verga ¿Por qué no alcancé a caer en mi lugar? ¡Ay, pendejo! ¡Me asustaste! ¡Virga! ¡No hay ni un arma! ¡Monta el puto pelón! ¡Ah! ¡De las escaleras, güey! ¡Me maté, güey! ¿Tú pusiste estas puas? ¡Sí, son mías! ¡Ok! ¡Yo tiro el humo, güey! ¡Ah, ya las desactivaron, güey! ¡Las puas! ¡Aquí entró! ¡Ay, güey! ¡No sean mamón! ¡Son dos, güey! ¡Ay, me mató por la espalda, güey! ¡Son tres, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manos, güey! ¡No! ¡No se era para calentar, güey! ¡Puñetas! ¡Los tres, cabrón! ¡Los cuatro, pendejo! ¡Por qué a todos! ¡Los cuatro nos mataron! ¡Mejor tiran un paro, güey! ¡No, no, no, no! ¡Va, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por qué? ¡Otra vez! ¡Ahí vas con tu alcatraz! Yo que tú sí le pedí ayuda al pinche al bar, güey. Sí, güey, ponle que te ayude, güey. Con 20 de daño, dile. ¡Ven, ayúdame, va! ¡Mate! ¡Con 20 de daño, uno! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No creo que trae! ¡Ay, culeros! ¡Cero el salpicado! ¡Cero el pataleta! ¡Cero el del fin! ¡Yo! ¡132 de daño! ¡Cinco veces más del daño que hiciste! ¡Ni sí, güey! ¡Sí, me sacó! ¡Ay, está bien! ¡Así, dale, güey! ¡Sí, dale! ¡¿Qué?! ¿Cómo que te sacó? ¡Diste el perro! ¡Sí, ojá, güey! ¡Está padrado! Voy a ver ese sistema. ¡Ah, pinche firma! ¿Qué te haces con esos candejos que no matan nada? ¡Déjame, te llevo a otro tirón! ¡Oye, oye! ¿Y nota que a veces te creen las candejadas que dice el güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Cero la chingada! Si el salpicado se cree que está bien guapo, güey. ¡Eso es el candejado que está peor! ¿Qué fue por las gordas? ¡Ah, de veras! Dile a Jesse ¿Cuánto le dan de descuento en Apple para... para una computadora? Dice firma que él tiene unas muy buenas, muy buenas. No, eso es lo que es estudiante, es que le dan. Que se las dejaron a Beto empeñada por un kilo. No, 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 no. ¡ another one! ¡Aca… ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un trabajador que más sueldo le pagas? Por ejemplo... ¿Un trabajador que gane salario mínimo? No, 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 no quiero un salario mínimo, quiero un salario más alto. ¿Qué tanto? ¿Cuánto a la semana? ¿Qué te gustaría? ¿Cuatro mil pesos? ¿Cinco mil? Cuatro mil, pone cuatro mil. ¿Tú lo que quieres hacer es darte de alta para cotizar al Seguro Social Semanas? Sí, güey, porque ocupo de reactivar mi Seguro Social, mi semana, güey, como ley vieja, güey. El pedo es que no nada más tienes que cubrir lo tuyo. Sí, 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 güey. Tienes que cubrir también lo del patrón. Lo tengo que pagar al patrón, lo del seguro y al SAT, güey, lo que descuentan, no todas esas madres, ¿no? Algo así. Tienes que cubrirán los meses nones, los meses nones, vas a pagar como unos dos mil pesos más o menos. Y los meses pares, el doble. Ah, cabrón, como que los meses nones y los meses pares. Ah, cabrón, ¿cómo estuvo eso? No sabes cuáles son los meses nones, pendejo, enero, marzo, mayo, julio. Ah, ok, no, no, yo estaba entendiendo otra cosa, güey, está bien, está bien, estaba entendiendo otra cosa, güey, sí, 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 sí. Ya, ya. Ah, pero ya le ibas a decir que es el pinche viejito pendejo y todo el pelo, ¿verdad? Los meses nones vas a pagar como unos dos mil pesos mensuales y los meses pares el doble, más o menos. Pero eso es del puro seguro, ¿no? No, no, ahí va, ahí va, seguro social, retiro, se sentía vejez, infonavit, tres cuotas obreras. Y también va Teams, se sentía vejez, infonavit, tres cuotas patronales. Y va el impuesto retenido, lo que le llaman el ISPT, impuesto sobre renta del trabajador, o ISPT que es lo mismo. Y va 3% sobrenominal de lo que hayas percibido. O sea que saldría como dos mil, dos mil doscientos, más o menos, un mes y otros meses. No, no pasa de dos mil, te lo estoy dando un poquito más arriba. Ah, ok, más o menos, eso saldría, güey, con cuatro mil pesos. Son dos, son dos, sí, cada mes no dos mil, cada mes par cuatro mil, o sea, enero dos mil, febrero cuatro mil, marzo dos mil, ay, así, abril cuatro mil y así, cuánto. Oye, y hablando de términos de ganancia, de hacer tratos, cuánto me cobras por meter? Pero no te estés chupando ahí esa madre. Por meterte la rata, nada, güey, gratis, güey, si quieres. Te está hablando con tu chingada, madre. No, 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 no. Ocupo cotizar mínimo un año, güey. Pero yo te aconsej... Yo te puedo hacer el paro, no hay pedo Pero yo te aconsejaría Que buscaras un patrón de allá de Mexicali ¿Por qué? Porque el Seguro Social cuando tiene dudas De que efectivamente estuviste trabajando para una empresa Va y hace una visita al patrón Y le dice el patrón a ver Enseñame Lo recibo el denomino que te haya firmado La lista de asistencia Muéstrame algún reporte De actividades que haya hecho el trabajador Para comprobar que efectivamente Si hay uno aquí, hay uno aquí atrásito güey Va por el carro Pero yo era que barría Entonces Van a decir a cabrón Pero espérame Si ¿Pero qué chingas te llamas tú? Vive en Mexicali Su hija es de Mexicali Su comprobante de misiles en Mexicali ¿Cómo es chingas tú? O sea que no se puede ir uno un año a la verga ya de playa Porque prácticamente sería eso O sea yo de un año güey Yo te puedo dar de alta Y puedes hacer los pavos con eso En detalles de que corres ese riesgo Pero igual viene saliendo la misma verga ¿no? O sea mientras tú digas que sí ¿Cómo te van a comprobar que no? Pues Los depósitos de tu vida de alta Por ejemplo a papá Que le faltaba un año Le falta Tenía que este Mi papá tenía que cotizar un año Para que no hubiera tenido Todo lo que hubiera cotizado en años anteriores Para Acá ponemos un cabrón Ponle el nombre a todas las hojas Que hiciste hoy Aquí lo traemos Aquí lo traemos Aquí lo traemos Tú lo traes ahí güey Vas enfrente Y sí güey Vas solo pendejo eh Y lo traes en el techo güey Ya te lo estoy moviendo Lo traes en el techo Ay me alcanzó a tumbar Que hable vacío toda la Mira Lo dejé con nada Para que me tirara Para que lo tiraras Nos están tirando del otro lado Anda me siento 26 de daño Viene en el puente güey Y yo con esta arma No pega De al lejos En el puente lo traemos Ya cayó ese güey del puente Te están tirando güey Abajo Ya cayó ese güey ¿Qué es? Traes otro en el barco A la verde A la verde A la verde A la verde Ya lo mire Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Cayó todo el equipo Ya güey Ya cayó todo el equipo Verga Ahora por un puto daño Vengo haciendo güey Te digo Salpicar A mí Yo he dado a Pau un año Para reactivar su Ligidación Y como 3 o 4 meses Después de que ya le estaban pagando Su seguro social Se lo estaban depositando En la cuenta de cheques Y todo Fueron Y me auditaron A ver José María López Luman A ver A ver si efectivamente Si era un empleado Que estaba trabajando Actualmente A ver Muéstrame Nada más que yo Hice Recibo de nómina Que me lo firmara Hice reportes de servicio Y todo eso Y todo eso Lo tuve que presentar Güey Los vienen cayendo Y si güey Es el Gil Yo dije Verga Si por nada Le quitaban la pensión A pa Pues por eso te digo Ah no güey Pero haz de cuenta Que Haz de cuenta Que vos Voy a cotizar un año Güey Nomás Para que me activen El seguro Y luego yo lo voy a seguir Pagando por mi cuenta ¿Me entiendes? O sea Eso Te obligan a trabajar Un año güey No va a haber nada Hubo caja güey Yo no quiero La pensión ahorita Porque la pensión No me toca todavía güey O sea Tú tienes que trabajar Un año a huevo Para que te la activen Otra vez Ya tirando Te la mueves Que puedes salir Tú de trabajar güey Y ya tú vas directamente Allá güey Y empiezas a pagar Las mensualidades güey Pues si Con Si te puedo De alta Nada más Checale Cuánto Con cuántos Con los que te quieres Dar de alta Pues ya te dije Como cuatro mil O cinco mil bolas güey Ya estoy viendo Ya estoy viendo Anda Hijo de tu pinche madre Me haces de enojar Me sigues humillando Aquí el pinche juego Y vas a ver Hijo de tu pinche Le hablo al primer Y voy con hacienda Y vas a chingas A tu Ya lo estoy viendo Cabral El sueldo El 70% Ya estoy viendo Todo Ya De boleto Le marcas al peje Güey En línea directa No mames güey No va a haber caja negra Voy al garage Uno Algo contigo Ve al dos güey Mejor Un año Nomás para activar Esa mamada Para poder empezar A pagar Yo a la verga Directamente No güey No hay nada Vamos al dos Seguro güey Ya cayeron 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 Venga tu madre Andamos nosotros acá Güey Está abierto Panther Y no hay nada No allá no había nada No aquí tampoco güey Mira cuatro Mira cuatro güey Se ocupas No yo traigo mira cuatro Y sniper Ya los traigo güey Venga que venga Venga que adelante En el 262 Venga que dos güeyes Y le están cayendo Más eh Muévanse Muévanse Me cayó en la espalda Aquí detrás de la piedra Aquí lo traigo salpicado Quítate güey Ahí viene el río El río del otro Y de las De las oficinas Que están enfrente Y me pegaron también Ya te lo voy correteando Ya te lo pegué Ya te le pegué Allá va Allá va Allá va Allá va ¿A dónde? Ahí en el radar Entró Ya se fue güey Bando bajo No me va a regresar Sí sí güey Pues lo voy siguiendo Pero Irá, güey, con esta putada Cordy, no les pego Simón A la verga Casi me tumba Trae el arco Trae el arco Uy, qué suerte Ay, no llegó hasta acá A la verga Me pareció que era alguien a tu derecha, Goku Como que por el puente Este voy a traer las armas de la caja Ahora sí, no están estos putos Ah, desapareció todo de esta puta bolsa Ahí está Chingó a su madre, güey Vámonos por acá, cabrón Si no nos van a empezar a perder atrás, cabrón Nos vamos a valer verga Vamos, nos metemos a cursarnos, güey Yo traigo una mira cuatro ¿Alguien la quiere? ¿No le sirve? Bueno, bueno, probando No, yo también traigo Llévatela ¿Dónde caemos? ¿Dónde cae el Goku? Hay gente, güey Viene carro Mira, güey, ahí cayeron todos Gil, pero ¿por qué caes ahí, güey? O sea, se me montan dos equipos, güey Te cayeron atrás en el agua Te cayeron atrás, panther Te cayeron atrás, panther Sí, güey, ahí Ya maté uno Pero hay otro Ahí lo traes Ahí está en frente de ustedes Ya, ya, ya Traigo otro atrás Me tumbó, güey Atrás, atrás Ahí en el radar, pendejo No lo miran Adelante, Goku Ya, está muerto ese güey Ya cayó Yo llevaba la Vendetta Salpicado Si lo ocupas, güey ¿Dónde se tumbó? Ahí A un lado del Goku Este no es Acá estás Ahí vamos con ganchos Oye, ganchos, güey Ganchos eran míos, güey Ok Y hasta apenas avisas Hijo de tu puta madre Era el último ¿No traesle armas? No, güey No, no, no Pendejo Me asustaste Ahí van arribita, güey Déjalo, déjalo, déjalo Joder, tu pinche madre Aquí lo traigo, güey Aquí lo traigo, güey No importa, güey Ahí es patura, güey ¿Por qué andan Eche y eche? Por pinche vendetta Yo no sé usarla, güey ¿Por qué? Ven, si no la sabes usar Para aquí De tu puta madre La utilizas, pendejo Yo, que venía de frente de mí ¿Qué quieres que hiciera? Puta madre Uy, este güey Trae las armas De no mames Va bien Cargadito, güey Date, güey Háganos un poquito Para adelante Ya sé qué voy a hacer No las alcanzamos, güey Ya sé qué No las van a alcanzar, güey No, no las alcanzamos Aquí Aquí las voy a tirar Estas Ahí es donde Mira, las voy a tirar Esas Mira, ya vieron aquí Ya vieron aquí Cabrones Mira Te están tirando salpicados Santer Gil Oh, ya, güey Perdón Por eso Ahí está Aquí les dejé las armas Maricones Aquí no veo a nadie De este lado De este lado Acá arriba Tampoco no se ve Nadie, güey Caigan por la puta Caja de volada Uno de los dos De un disparado Ah, levante, güey Ay, vayan frente, güey No te pases de verga ¿De dónde? No te pude levantar, güey No, mames Eh, están en la caja, güey Están en la caja Están en la caja Están en la caja, güey Ah, no, mames Tumbe a dos Ay, aparezco Ay, súper amado Tumbe a dos Lo van a levantar Ay, Dios mío Que haya matado No me quiero parecer a alguien Yo una Gil Una vez nomás no mato Ay, sí Ahí tengo como dos Tres fotos Nomás el mamón Al día una vez no mato, güey Nomás, mira Ahí están mis dos, que De hoy, de hoy Tengo como dos o tres fotos Tú ya salió en ceros Apuesto a que no ¿Qué quieres perder? ¿Qué quieres perder? Que no tienes de hoy Tres fotos Va una Ponle dos fotos si tengo Ponle dos fotos Ponle el número Y ahorita subo el video Ok Ya está 100 dólares Por después De hoy Va De hoy Ok Ya está Nomás no vas a salir Nomás no vas a salir Igual Espérate, voy a agarrar el video Que no Que no paga sus deudas No voy a jugar